Y estamos con los emprendimientos acá en la primera y hoy tenemos diferentes productos que nos ha traído la licenciada Silveria Basilia. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, René. Buenos días a este programa y a los televidentes, al equipo técnico de este canal. Ella es gerente propietaria de Suma Canacoya, que nos ofrece jabones artesanales, naturales y medicinales. Y por este lado vamos a ir desarrollando cada producto. ¿Acá qué tenemos, licenciada Silveria? Sí, acá nosotros desde muchos años estamos haciendo un emprendimiento con un enfoque ambiental. Nosotros hacemos un acopio de aceites usados domésticos, donde hacemos un tratamiento y utilizamos como materia prima para poder convertir en productos de limpieza. Acá tenemos lavavajillas. Eso es muy importante. Este jabón líquido de lavavajillas está hecho de aceites reciclados, me decías, aceites de cocina. Exactamente. Nosotros hemos visto de que un litro de aceite usado doméstico llegaría a contaminar miles, miles litros de agua. Y hace una contaminación muy significativa en lo que es contaminación hídrica. Entonces, eso por esa Suma Canacoya ha buscado esa oportunidad de obtener un beneficio económico, ambiental y social. Ellos son muy amigables con el medio ambiente. Imagínense, este jabón líquido está hecho de aceites reciclados. Algo muy importante, una empresa realmente para poder ayudar porque estamos cuidando el medio ambiente. Pero no solamente tenemos eso. Exactamente. Nosotros tenemos una visión y misión de contribuir el cuidado de nuestro planeta. Y tenemos jabón en polvo. Este jabón en polvo está elaborado con un producto ecológico amigable con medio ambiente llamado percarbonato de sodio. Que sustituye a la lavandina llamado también hipoclorito de sodio. Esta cantidad, que son 400 gramos, se diluye en 5 litros de agua caliente. De pronto tienes 5 litros de este sobre, de 5 litros de detergente. Multiuso. Lava y desinfecta. Puedes lavar el baño, desinfectar piso, lavavajillas, paredes, todo. Es multiuso. También tenemos de oferta un producto porque la idea es no generar envases ya plásticos. Y hemos sacado una lavavajilla en sólido. ¿En sólido? Sí, en bar. Acá también tenemos jabón para ropa. Este jabón para ropa saca la grasa. ¿Saca la grasa? La grasa. Y ahora estamos trabajando justamente un antegrasa para ollas, sartenes quemadas y otro una pastilla desinfectante para inodoros. Entonces hay una alternativa de cuidar nuestro medio ambiente con estos productos mejor que productos industriales. Realmente una empresa para poder apoyar porque estamos viendo que están reciclando. Están reciclando bastante y poder ayudar de esa manera el medio ambiente. Pero no solamente tenemos estos jabones líquidos, la lavavajilla, no solamente tenemos este jabón para ropa. También tenemos estos productos que son los jabones para el rostro, pero diferentes. Porque hay personas que tienen quizás la piel grasosa o también quizás tienen la piel con granitos y quieren eliminar. Pero esta vez les vamos a mostrar de manera natural. Exactamente. Tenemos otro rubro que es la parte cosmética. Aquí nosotros rescatamos las plantas medicinales ancestrales, como ser Andrés, Guaya, Romero, Tomín, etc. Por otra parte tenemos minerales como ser azufre, arcilia, piedra de alumbre. Los he hecho una fusión. Por ejemplo, tenemos un jabón cosmético elaborado, Romero, Ruda, Retama, para liberar malas energías. ¿Malas energías? Malas energías. Tenemos uno para acnes, espinillas, aquellos jóvenes que tienen problemas de piel grasa, acnes, espinillas, puntos negros. Entonces para esos jóvenes tenemos un jabón completamente artesanal, natural, con un pH neutro. Todos tienen un propio contenido de glicerina. El de acá tenemos, este está de manzanilla y caléndula. Ese jabón cosmético es para aquellas personas que tienen piel delicada, sensible, aquellas personas que están con diabetes, su piel se hace cada vez más sensible. Tenemos una alternativa de ese producto cosmético. Y también tenemos este producto que es un jabón de arroz. Sí, los jabones son bastante, es un producto estrella que tenemos. Es exfoliante aclarante. Está elaborado con manteca de copasú, manteca de cacao y evidentemente el almidón de arroz. Y algo diferente que yo vi es de ese shampoo, shampoo pero que viene en barra. Un shampoo en barra. Y me decías tras cámaras que queremos eliminar lo que es la contaminación en botellas y todo ello. Exactamente nosotros este producto tenemos en barra. La idea es ya no generar envases plásticos. Entonces es una alternativa. Además también tenemos que ya de manera preventiva cuidar nuestros recursos hídricos. Por ejemplo, el agua. El agua es fundamental. Nosotros en todo el planeta aproximadamente 3% no tenemos agua dulce. Entonces al utilizar, al usar este shampoo en barra sólido elaborado con derivada de coco llamado SCI. Uno en el enfague se gasta menor cantidad de agua. Tú cuando uno viaja es menos peso, no se derrama. Entonces en todo sentido tiene esa facilita. Y es una alternativa. Esta por ejemplo es un shampoo en barra a base de avena, manzanilla y lo que es aloe vera. Tenemos este shampoo que es de romero con colpa. Colpa, nuestros ancestros, era un shampoo natural que prevenía la caída, evitaba la generación de caspa. Y hemos, nosotros como químicos, hemos vuelto a revalorizar, recristalizar y utilizar como materia prima para poder elaborar los shampoos en barra. Ahí está entonces, este elaborado de COIPA nos dice para que, bueno, también nuestro cabello nos crezca algo natural. Así que de esa manera ustedes van a poder llamar a los números de teléfono que aparecen en pie de pantalla y de esa manera pedirlo. Pero también, licenciada Silveria, me decías que se presentan en ferias y también lo distribuyen. Exactamente, nosotros estamos, bueno, estos productos están en tiendas ecológicas como la Huerta, Irampo y otros, ¿no? Y participamos también en diferentes ferias que nos invitan ministerios, otras instituciones. Entonces, actualmente estos días, hasta el día viernes, vamos a estar en plaza, bueno, estamos en plaza Bicentenario, al frente de la UNSA. Y ya con los clientes, las caseritas, pasen, por favor, vamos a hacer una yapita, un descuento por este programa que han estado viendo, ¿no? Ya saben, entonces, Iván, de parte de la primera de la Red ATV van a tener un descuento de parte de la licenciada Silveria Basilia. ¿Y en el Facebook, cómo los encuentran? Jabones.colla, ahí estamos nosotros en Facebook, siempre, bueno, también hacemos una capacitación a aquellas actividades económicas, cómo deben hacer un acopio, un guardado temporal de los aceites usados domésticos. Y ellos quieren, digamos, tienen que reunirse con ciertas características, nos entregan y además hacemos un truego, un intercambio. Si nos entregan, nosotros recepcionamos aceite, nosotros también podemos entregar, bueno, para poder incentivar, sí, un jabón para ropa, jabón en polvo. Entonces, un intercambio, un truego. Muy bien, ahí está, para que ustedes también puedan llamar a los números de teléfono, ¿cuáles son? Sí, 740-80-33-4. Ahí está hecha la invitación para que ustedes puedan comprar estos productos y de esa manera, pues, ayudar al medio ambiente, porque esa empresa, Sumas Cana Coya, es amigable con el medio ambiente y de esa manera también nosotros apoyar a estas empresas bolivianas. Muchísimas gracias, ha sido un gusto haberte tenido. Igualmente, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Y nosotros continuamos con más en la primera.